En los últimos 30 años, el porcentaje de mujeres que elige estudiar informática y tecnología ha disminuido de forma constante. No deja de ser extraño, puesto que la tecnología ocupa hoy todos los aspectos de la vida moderna. En la escuela, las niñas suelen ser mejores que los niños en las asignaturas científicas. Si se les da la oportunidad de mostrarlo, las niñas tienen verdaderas aptitudes en ciencia y matemáticas. Pero entonces, ¿por qué no son más las que aprovechan las posibilidades que puede ofrecer una carrera en el sector de las TIC? Tenemos que empezar desde los primeros años de la escuela, en el momento en que los niños y las niñas pueden comprender que no hay diferencia. Podríamos quizá hacer más esfuerzos para alentar a las mujeres a avanzar mucho más. Pienso que debemos aportar un aspecto más atractivo a la tecnología cuando nos dirigimos a las jóvenes. Es hora de cambiar de actitud. Mevis, 25 años, ingeniera en informática de la India. Dail Kashmir es una pequeña iniciativa destinada a los habitantes de Kashmir. Sentí una inmensa alegría cuando se creó la aplicación. La gente empezó a felicitarme. Muchas veces me dijeron que tendría que dedicarme a otra cosa que no fuera la informática. Las jóvenes deben estudiar tecnología informática porque es posible y bueno para ellas. No es solo para los jóvenes. Se pueden crear nuevas cosas. Se aprende simplemente un lenguaje y después se hace de todo. Verdaderamente de todo. Quiero crear una empresa de software en Rinagar para poder dar empleo a las jóvenes de Kashmir. A los jóvenes también, no solamente a las jóvenes. Para las que han elegido bien, las noticias son muy positivas. Todos los sectores lo necesitan y es una carrera muy divertida e interesante que permite progresar. El Día Internacional de las Niñas en la STIC es una celebración mundial que invita a las niñas y a las jóvenes del mundo entero a descubrir las numerosas posibilidades que ofrecen las carreras de las STIC. El Día Internacional de las Niñas en la STIC es muy importante porque sin él no habríamos oído nunca hablar de esas posibilidades. Hemos descubierto las carreras diferentes que nos ofrece el sector de las STIC. Nos ha abierto los ojos porque ni siquiera pensábamos hacer carrera en el sector de la tecnología. Puedes organizar tu propio Día Internacional de las Niñas en la STIC este año. Las tecnologías transforman el mundo en que vivimos. Participa en ese cambio. No nos limitemos a consumir. Tratemos de crear algo. Dediquemos una hora al estudio de las tecnologías que ocupan todos los aspectos de nuestra vida y adquiramos los conocimientos que necesitamos para el futuro. Si quieres de verdad cambiar las cosas y tener una carrera formidable, opta por el sector de las STIC, porque las tecnologías son el futuro. El Día Internacional de los Día Internacional de los Día Internacional de la Ciudad de algunos secret se lesazzle a lazeit. Fasemos con el día dinold ‒ 11,000 dólares a los costos de cada día. Gracias.